Yo no cuento ovejas, cuento demonios Despejo la incógnita, hallo el binomio Historias de piratas, ratas en cubierta Puertas cerradas, puertas abiertas Primo, se sirve fría la vendeta Como necesita viento la cometa El tiempo pasa, nos desgasta Teresa de Calcuta no era una santa Mi rostro desfigurado y pálido El terreno no puede ser más árido La niebla no me deja ser Porque no hay más ciego que el que no quiere ver Escucha en alto mi monólogo interior Siente como te haces mayor Como envejeces bajo este sol Que compartimos y podríamos hacer mejor Sí, varita de la vida Un depresivo sin salida Plano astral del druida Sinónimos y amantes queridas Las palabras no lo son todo Me siento solo, hundido en el lodo En la mina, sacando oro Oscuridad total en este pozo Palabra de la vida No, 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 no No, no, no Ocultándome de la realidad Perdiéndome en la inmensidad Claustrofobia a no estar encerrado Miedo a no estar amarrado Raps de poeta barato R.M.S. Creup Verdades y mentiras El truidad que en caída libre del ira La muerte que sonríe mientras mira Lleno de sufrimiento hasta la médula Dividiendo en átomos la célula Siguiendo con esa aptitud la brújula Yendo de lado a lado como una mula Dios Dame la eternidad Que sabré que hacer con ella Tan bella No tengo pella Solo sinceridad Desde que tengo uso de razón Quiero regalarte una estrella Odiame Seguiré viniendo del Kremlin Más destructor que el virus grippin Siempre se movió el maniquí Siempre viajé en Zeppelin No vivo en ninguna peli Vivo en el zenith Chico tímido Chico de la periferia Show business Circo Feria Donde está el faro Que me guía Alejandría Cada día Se hace más larga la distancia Más destructor que el virus Se ha dejado De la prisión Lo que se ha dejado Es decir Vivo en la espécie Que se ha dejado Las preguntas Se hace más larga la distancia Aquí E Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La crónica del aparato, no es un trato, es un pacto, la muerte hace gala en el siguiente acto, mi mente se sumerge en el vacío de la oscuridad, el átomo por millonésima vez se vuelve a fracturar. La energía dudo que pueda durar, el culto al dinero puede ser pura maldad, estoy en un pozo y no puedo salir, vuelvo a repasar la escena matiz por matiz. El fin del mundo llegará algún día, no soporto esta brutal melancolía, la experiencia da sabiduría, hay algo de verdad en las habladurías. Son constantes y variables, variantes de caminos variables, aparece en este hemisferio terrestre, crecen las ganas de verte. En el corazón heridas y boquetes, la travesía es larga pero se llega a algún sitio, amor clandestino, amor de extra radio. Tarde o temprano llegará el cambio, llenando de sangre el Danubio, viendo el presente muy turbio, la inspiración que genera la nada, es imposible plasmarla en palabras. Malos hábitos que repito, entre palpitos que me vuelven hundido, la venganza en el cortijo. El amor a mis hijos. Un Maximiliano Un Maximiliano Un Maximiliano Un Maximiliano Un Maximiliano Un Maximiliano Unicios Unagen Un Un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El picante en la garganta, foragidos de la extinta Atlanta, extranjeros en las calles de Tijuana, el olor por la mañana a marihuana. Profesiones de Semana Santa, religión en mis palabras, ave María, devota y santa, Moisés, las aguas abra. Bravas, tumbas que cava, cava que abro y nunca se acaba. El único Dios aquí es el tiempo y solo tú puedes llevarme al cielo. Siente la rabia de Kenny Arcana, el trasiego de la aduana, el ego herido de una fulana, el amor a la gamisela más mundana. Barajando posibilidades en mi busca, miro atrás y me invade la tristeza. Miro al futuro y sigo juntando piezas. ¿Y te imaginas lo que me asusta? Mis letras en la web se anuncian. Recuerdo como el ayer, las arcas se encuentran vacías y la humanidad, Alejandría, nos aprecia. Me busco, se lo cuento al psicólogo, le explico que necesito este monólogo. El infierno existe, siempre lo vistes, vivo el día a día demasiado triste. Me busco, se lo cuento al psicólogo, le explico que necesito este monólogo. El infierno existe, siempre lo vistes, vivo el día a día demasiado triste. Arranco quistes, como quien resiste, como quien empiste y permanece libre. Suena a lo lejos algún timbre, serán las cosas que me prometiste. Racket, 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 Cosme, Cosme. Me falta motivación para terminar las cosas, esto es vocación y es que mi prosa es hermosa. Tanto que enamora, tanto que se convierte en una losa. Diosa, estoy en la horca entre gramos y bolsas. No es real el vidrio del vaso que se vacía y el cristal no refleja ni siquiera su avaricia. Pero el vidrio se fría bajo las acacias, no puedo sonreír a tanta distancia de tus caricias. El ansia cuando la vida es rancia y nada cambia Es siempre la misma fragancia Mi poesía es elegancia, mi lírica maestra Es autodidacta como la virginidad de Cleopatra Yo no valgo para cirujano con este pulso y esta inencia Meter la pata en las cloacas hay ratas Pero cada letra es un poco más perfecta en la naturaleza No existe la línea recta, diluvio en mi cabeza Mientras el tiempo con precisión me mata Hay mundos que ni están a la vista, ni están escondidos Pero no están ni en la ciudad, oigo luces y veo ruidos Me asomo al abismo donde aunque se oyen mil latidos De algún amor que se amarra sin saber que quien la raya se ha ido Me asomo al abismo donde aún se oyen latidos De algún amor que se amarra sin saber que quien narra Ya se ha ido, ya se ha ido Ah, hermano los lobos aullan a la luna llena Patrullan desde la cuna su propia oscuridad Los lobos actúan tras ver el contenido de las cadenas El sistema son sus cadenas, yo me oculto en mi dualidad Mis poemas no van a conquistar ningún castillo Ni a la princesa que pase por los pasillos Ni siquiera son el motivo por el cual brillo El delito fue buscar amor por parte del lazarillo Asiste a tu entierro, sabrás que hay más colores que el negro Tengo el talento desde el fiero, la fortaleza del hierro Vengo a despreciar el dinero mientras con el aire me pego Sé más de los muertos que de los vivos, menos de los humanos que de los perros Soy el mejor sobre el terreno, no me lo niego El veneno es oxígeno, desde Cádiz llego, riego Mi jardín riego, mientras mi cáliz es mi ego Estoy de paso observando cada matiz del universo Lo incierto de mi templo levantado con versos Mi triste cuento en lo imperfecto del tiempo Tu precioso rostro, mientras no te observo Lo rhodoro sobre todo cuando no es nada Y mi sangre bebo No se puede volar sin alas Lo saben todos porque Omar siempre fracasa Lo hace así desde su casa Fuma y fuma desde la terraza Lanza tirazos como barrafadas Es así de claro como improvisa Este chaval amarrado a lo que no es humano A lo que los dioses nos han dejado Yo Llegando tarde a todos los sitios Contaminando los ríos limpios con litio Sobre la mierda siempre habrá mosquitos Y en el mundo hay demasiados listos Quiero ver todo bonito aunque sea un ratito El finiquito, el chito por lo escrito La soledad es un trampolín al silencio Y la verdad nunca será el fin del necio Nos educaron para ser mansos en el colegio A no pasar el mando, a tener privilegios A pagar el precio, vivir con el corazón roto No tener alma y ver vacío el coto Sé que no es sano casi nada de lo que hago Si tengo deudas, madrugo y las pago La vida es arte, un desastroso instante La gente es un fraude, puros figurantes Recuerdo el pasado con mucha nostalgia Solo en la infancia tenía cabida la magia Vacían las arcas del que con nada se sacia Entre las acacias oliendo nuevas fragancias Perdiendo la elegancia a favor de la constancia El dolor de mi corazón nunca serán mis ganancias La mercancía viaja en camiones, en trenes En barcos donde el oleaje ya no entretiene Si vienes no pares con el semáforo en verde Si me quieres no te cases con el primero que pase El caos no es una hipótesis, déjale que hable Si no intentas nada, es obvio todo lo que pierdes Hay luces que se encienden, otras que se apagan Haciendo las avenidas el doble de largas Cortejando a la muerte hasta mi portal La lluvia cae y me refugio en cualquier soportal Y que haré cuando en la oscuridad tampoco pueda ver Yacer en un vagón sin tren, un sentimiento sin ser Entre la espada y la pared, cuanto cuesta creer Observando luces de LED mientras recuerdo el ayer Escribir, ¿para qué? Para volver a nacer Se hace tarde esperando lo que nunca fue En este pequeño mundo tan sumamente cruel Veo como el odio crece sin límites Recordando el mañana, el futuro del antes No hay siguiente parte, ni hay figurantes Dejaré de escribir cuando el corazón deje de latir Voy a partir lejos, me voy a partir sin ti Dejaré de vivir cuando ninguna canción me haga martir Bondea mi bandera en el mástil para ti El dolor es para mí, qué triste fin Pero el amor me hace sobrevivir en este límite ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música me viste, me cuentan chistes sin ninguna gracia La gloria llega con sacrificio y paciencia Aprenden a hablar con sentido y solo dicen falacias Vivo en la oscuridad sin motivo ni herencia La música reside en nuestra alma Calles y esquinas de una ciudad sin calma Entre justicia y amor, la venganza No quieras compararte, no hay balanza Necesitan oxígeno los chavales de la plaza A veces hay que dejar de buscar para encontrar Llorar con palabras Oscuridad clarificadora Trae consecuencias abrir la caja de Pandora Sup copied la sport El dolor es para mi bandea Increíble enorme El dolor es para mi salsa La narración Tenerán En el dramatismo de nuestra existencia Reímos desde la esencia con prudencia de vez en cuando El arte requiere talento y también paciencia La vida te parte, construye al ser iracundo Soy mi deidad, soy su piedad El frío no congela las piedras Es la realidad y su cruel verdad Es la oscuridad, es la soledad Que todo fluya, que nada influya Salte faluya, busca la forma, la tuya Olvide sonreír, no escribir Las cosas son así, todo tiene fin Es quererlo olvidado, lo que no ha pasado Cargar a las espaldas con lo más pesado Como las rayas del tigre Todas diferentes esclavos y libres No existe el presente Es quererlo olvidado, lo que no ha pasado Cargar a las espaldas con lo más pesado Como las rayas del tigre Todas diferentes esclavos y libres No existe el presente Lloramos en el dramatismo de nuestra existencia Reímos desde la esencia con prudencia de vez en cuando El arte requiere talento y también paciencia La vida te parte, construye al ser iracundo Mientras antiguas, guau, 2018 Vértices infinitos Me deja mi día Pichalo, primo La gama cromática de los sentimientos de la vida Se colapsó en uno solo por un momento Los versos siempre fueron sangrientos Los textos eran cuentos en torno al pavimiento La lluvia caía el cemento divergente No comprendía el comportamiento de la gente El cerebro interpreta mal, entra en bucle Glorietas en carreteras, autos que fluyen Me vuelvo más ordenado, más conciso En el piso, con el guiso, y con lo que Dios quiso Lo que yo escribo, paisa, es el amor que persigo El paraíso no es un lugar, es estar contigo Yo, escena de una película trágica Sueños reales, pesadillas mágicas Esta lírica es incomparable Para cuando pise en Marte el hombre Yo, yo Si la vida me tiene por muerto ¿Quién soy yo para negárselo? He jaulado como un animal Masticando dolor primario No hay salida mirando al folio Perdón eterno por el espolio No niego que quieren esto Pero no pueden robármelo Si fueran garantías de la libertad No soltarían una moab No financiarían el terrorismo Con un ludo a Si me quiero morir porque la muerte se aloja Y la soledad no tiene fin La felicidad sí Sufro sin motivo porque el motivo ya se ha ido Tení mis lágrimas pero nunca fuiste un renacido La eternidad me espera Noches en vela Las tinieblas viven desde la última cena Mi parcela es la coinca del Sena No espero ver mis apellidos en mi esquela El resto reza, solo los muertos me encuentran Voy pasando viñetas y ellas en mi ser central Lloré, lloré, lloré No temo a los caminantes blancos Nadie me dio el pésame cuando se fue Y yo quedé mayor, quería ser algo El poeta menos poeta en el fango más fango Sin tranco de acción en el sur del norte El oeste del oeste Mucho peso, ningún soporte Joven paraguas, que el mundo rote La vida es injusta Pocos jueces, muchas fustas Yo que soñaba cuando solo era una chusta Dejé de soñar, empecé a deshollar Buscaban las joyas Estaban en mi collar Desde la libertad de mi forma astral Veo tu celda Son aventuras por princesas como Mario Zelda Son aventuras por princesas como Mario Zelda Son aventuras por princesas como Mario Zelda Ya, ya, como Mario Zelda